Música ¿Por qué me enamores de un amor imposible? ¿Por qué me enamores de un amor imposible? Mi corazón llorando está por un amor que no merece Mi corazón sufriendo está por un amor que no merece ¿Por qué me enamores de un amor imposible? ¿Por qué me enamores de un amor imposible? Música ¿Por qué me enamores de un amor imposible? Yo sigo aquí con mi dolor, con mi triste Mira mi amor, yo sigo aquí con mi dolor, con mi triste La gran, la gran, la gran premier Bueno, 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 seguimos, seguimos Con la gran premier Canta, canta Música Que tú te casas mañana La gente anda diciendo Que tú te casas mañana Ojalá yo desamarlo Como a mí me enamoré Como a mí me enamoré Ojalá yo no traicione Como a mí me consacré Como a mí me enamoré Como a mí me enamoré ¿Cómo te quedé loco? Como te quedé loco Como te quedé loco ¿Cómo te quedes loco al verme con tu hermana? ¿Cómo te quedes loco al verme con tu vecina? ¿Cómo te quedes loco al verme con tu hermana? Por quererte a ti, por amarte a ti, mira lo que he conseguido Por quererte a ti, por amarte a ti, mira lo que he conseguido Son los desprecios, confinaciones, eso es lo que he conseguido Son los desprecios, confinaciones, eso es lo que he conseguido Son los desprecios, confinaciones de tu parte Por quererte a ti, por amarte a ti, mira lo que he dejado Por quererte a ti, por amarte a ti, hasta mis padres se dejaron Por quererte a ti, por amarte a ti, hasta yo me humillaron Por quererte a ti, por amarte a ti, hasta yo me humillaron ¡Ese zapateo, ese zapateo, ese zapateo, zapateo, zapateo! La gran premier en la linda tierra de Pilchaca ¡Claro que sí! ¡Vamos feliz! 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 ¡ Destino, destino, a donde me llevas Destino, destino, a donde me llevas La tierra se canta, a llorar mi suerte La tierra se canta, a llorar mi suerte ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Vamos muchachos, si tú quieres bailar, si tú quieres baosar Sígueme, sígueme, sígueme Mi madre me dijo, hijo no te vayas Mi madre me dijo, hijo no te vayas La tierra se canta, a llorar tu suerte La tierra se canta, a llorar tu suerte Este es zapateo, este es zapateo, este es zapateo, zapateo Si no puedes, si no jalas, llama, llama a tu hermana Chacatán, 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 guas Pututum, 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 guas Cintura, cadera, ay, ay, ay Cuando yo llegué a tu casita, cuando yo llegué a tu casita Tu madrecita me ha despreciado Tu madrecita me ha despreciado, y tú venías varios amos Cuando yo llegué a tu casita, cuando yo llegué a tu casita Tu madrecita me ha despreciado, y tú venías varios amos ¡Ay, ay, ay, ay! Zapa, zapateo, zapateo, zapateo Teo, zapateo Ya no pueden, ya no jalan, las mujeres se quedan Pagarás todo, lo que me has hecho 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 Por distintos caminos, lo mejor Por distintos caminos, lo mejor Sin saber cuál será mi destino Sin saber cuál será mi destino ¡Mamá a más chándalo! ¡감이 kapateo, mi madre llorando, que viene con mi madre llorando, no le vayas a tirar de canja, no le vayas a tirar de canja, no le vayas a tirar de canja, no le vayas a tirar de canja. ¡Suscríbete al canal! Si te encuentras con mi madrecita, no le digas lo que estoy llorando, no le digas lo que estoy sufriendo. Gracias, gracias Orquesta Internacional, la gran, la gran, la gran premier.